Hola, soy Anastasia Romanova y estoy en la cancha, en San Peterburgo. Vimos un partidazo, la verdad que no tengo la voz para explicar cómo fue todo esto, porque grité todo lo que pude gritar, estoy muy contento, la gente ya está yendo. Pero me parece que esta noche nunca se va a terminar, porque vamos a despejar por todo San Peterburgo. Vamos, Argentina, hoy ganamos, necesitamos, necesitamos esto, esta victoria, la verdad que es un partido increíble, la gente gritando, cantando las canciones sin parar, la verdad que era una energía increíble y yo no la puedo explicar con las palabras, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy con la bandera y estoy muy orgullosa de combatir esto con los argentinos, ser parte de Marín Plata de Argentina, les mando un saludo enorme, grande. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreñi, Producciones.